Vamos a botar a este payaso. El perrito siempre es el primero en caer, oigan, pobrecito, ¿ah? Déjame, ah, déjame ahí apestoso, ahora pues. Ahora pues, hermano, vaya ahí. Hola, magos y magas, espero estén listos para jugar conmigo, para divertirse a mi lado, porque hoy vamos a estar probando Party Animals. Party Animals es un juego que acaba de salir, bueno, según tengo entendido estaba en versión, ¿no? Pre, o sea, en la versión pre, pre-beta ya se podía probar, pero ahora ya lo lanzaron, entonces vamos a darle una chequeadita, vamos a ver qué tal está, estoy emocionado por jugarlo, la verdad que sí, tiene vibras de Fall Guys por ahí, son juegos Party tipo Mario Party con Fall Guys, no sé, es una cosa de locos, estoy interesado mucho, muy interesado, tengo controlcito, así que vamos a probarlo con controlcito, muy interesado en probarlo, así que pues vamos a ver, oh, por Dios, mírenlo, el tutorial, chequea, oh, por Dios, ok, qué hermoso esto, me encanta, soy como un perrito demon, ¿no? Soy como un perrito demon y eso a mí me encanta, siempre ser un perrito demon es lo mejor, se mueve bien, bien, bien derpy el perrito, ¿ah? ves esa cosita que acaba de salir, dice, la stamina bar, ah, ok, ya voy a mover mi cámara para que la puedan ver, ¿eh? dice que puedo cargar cosas, ok, con click, con controles, o sea, con teclado y mouse también se mueve bastante bien, ¿ah? pero bueno, jugaremos con control, miren este tipo, vamos a mover la camarita nada más, vamos a ponerla abajo yo creo, ya, ahora sí, ahora sí pueden ver la barra de stamina, pezuñines, ok, podemos correr, ya, eh, podemos saltar con Y, ok, miren ese zapito de ahí, qué demonios, este cuadrito del zapolio, ¿lo ven? hermoso, vamos a saltar, boom, el perrito demon, hermoso, ok, podemos agarrar estas cosas, podemos cargar el cubo y ponerlo aquí, ok, nada, nada extraño, ahí seguimos, ok, podemos tirarlo con X, dice, ok, hermoso, una maravilla esto, ah, una maravilla, ok, podemos golpear esto cinco veces, toma, 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 me encanta, ¿ya? ok, podemos meterle cabezazos también, ok, es como que movimientos bien locados, no supongo que para matar a los enemigos, ok, te pueden noquear los impactos fuertes, ok, ya quiero jugar, hermano, vamos al modo online, vamos al modo online, ok, mientras corres, un heavy punch, ah, ok, miren, tienes un volteretón también, ah, toma, uh, la, la, dropkick, todo esto, a ver, aprieta A mientras saltas para un, oh, la, la, hay un arma también, miren, hay armitas, tengan en cuenta que es la primera vez que yo juego, ah, a ver, rompe esto, es la primera vez que yo juego esto, sé que ya hay varias personas que lo han jugado, pero yo no, así que tengan mi paciencia, ok, ya, la agarré, ok, que genial, que genial esto, ah, toma, toma, podemos meter cabezazos y golpear, ajá, ok, uno, dos, ok, podemos tirar eso, ok, son muchos, muchos comandos, espero acordarme, ah, espero acordarme, pesuñenes, espero, espero acordarme, a ver, tenemos que acá, dejar apretado esto, ok, podemos escalar, supongo, ok, deja apretado Y, while grabbing the net, ah, ok, ok, ya, jajajajaja, que buena, ya está, vamos, ya, oh, por Dios, ah, ok, tenemos el roll, no, eso ya lo habíamos visto, ya, oh, por Dios, ok, todo bien, todo bien, yo me encargo pesuñuelos, a ver, ahora sí, oh, ya está, perfecto, derrota al cocodrilo, dice el cocodrilo, a ver, ven acá, ven acá, ¿lo puedo agarrar o no? me metí un cabezazo, cocodrilo, ok, me está haciendo basura, tengo que derrotarlo y ganaré, ok, ven acá, pesoso, ven acá, pesoso, mírenme correr, toma, cabezazo, cabezazo, toma, patadón, toma, oh, por Dios, toma, ok, agárralo y tíralo del escenario, dice, a ver, toma, ¿gané? ya gané, apestoso, ríndete, ya gané, ¿no? ok, ya gané, ok, gané, puedes ir al siguiente cuarto, dice, cuando estés listo, ok, ya estoy listo, ¿ya se viene el online o qué? ok, es un cuarto bien oscuro, ok, lo pasamos, ah, tengo que poner mi nombre, Lepe Pauri Bertos, fue Pesuñines, Lepe Pauri Bertos, claro que sí, Lepe Pauri, no entra Lepe Pauri Bertos, ok, 12, espéjimo, ya pues hermano, dame una alegría, déjame ponerme mi nombrecito, Lepe Pauri, oh, por Dios, ya, Lepe Pauri nomás, ya, ya está, ajá, un avatar, me gusta este conejo demon, me gusta este monito diábolo, me encanta, miren que está Zayduk también, el perrito, debí elegir al perrito, ok, fantástico, dice, ya, podemos jugar, ok, me he olvidado de todo, creo, creo que me olvidé de todo, de manera casi automática, bota ahora, escoge tu, ok, ya, no, a ver, me dieron un regalo, uh, la, la, a ver, un Moon Carrot Avatar, ok, quick match, pues no, vamos a entrar a una partida rápida, a ver que tal, Lepe Pauri, comenzar partida, eh, vamos, ah, espérense, no, quiero quitar el, quiero quitar los micrófonos, ah, ahí está, open mic, no, eh, party only, a nadie, no vamos a escuchar a nadie, pezuñuelos, porque no sabemos que vayan a decir los pezuñuelos, no queremos acá sorpresas pezuñuelinas, no, no deseamos, ah, ok, encontró una partida, escoge el mapa que quieres jugar, bussbol, beach hockey o trebuchet, me gusta, beach bussbol, parece fulbito, no, ok, tira la pelota en la puerta del oponente para ganar puntos, oigan, eso se ve genial, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, en nuestro primer minijuego con personas reales, pezuñuelos, con personas de carne, y también, de hueso, pezuñuelos, vamos a ver, ok, estamos ahí con player, player, millionapare, ah, podemos elegir el personajito, miren, que genial, son todos tiernitos los animales, el monito, el perro, vamos a elegir al perrito, molesto, eso es un perrito bien molesto, no, mírenlo ahí, es como un demon, es como un perrito diablo, vamos a hacer seis, eh, seis, no, sí, siete, siete jugadores, ah, interesante, vamos a ver, vamos a ver, ok, arrancó, ¿dónde estoy? ahí estoy, ok, es simplemente, ah, es la pelota, ok, vamos, somos equipo rojo nosotros, ah, deja ahí, apestoso, deja ahí, deja ahí, toma, 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 player, toma, tenemos que, no, este apestoso está, no, oh, por Dios, lo logró, estamos perdiendo, ah, uno a cero, las cosas no pintan bien para este equipo de Party Animals, ah, de animales fiesteros, ahí va Scrap, y estaba solito, no hubo marca, eh, debería marcarlos un poquito más los colores, que a veces no sabes quién es en tu equipo y quién no, pero es mala mía eso, allá, vamos, va muchachos, yo la agarro, ah, déjensele al perral, vamos, 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 oh, por Dios, qué pasó ahí, levántate, soy estuneado, oh, por Dios, está todo golpeado el perrito, ya, voy a defender la portería, ah, ahí voy, ahí voy, ahí voy, deja ahí, vaca Demon, deja ahí, vaca Demon, ya, yo, 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 ah, fallé, perdón, perdón, equipo, perdónenme, no supe qué hacer, no supe qué hacer, no, la vaca Demon otra vez, déjenme, no, por Dios, es muy buena esa vaca diábolo, es God, esa vaca Demon es God, nos está pateando el trasero solita a la vaca Demon, ah, la vaca Demon, la vaca Demon, tiene cabeza y tiene Demon, ahí va, Scrap, un ganador, un goleador, dos a cero, para el equipo de la vaca Demon, ronda tres, ready, go, vamos muchachos, voy a traguetear a la vaca Demon, ya, voy a traguetear a la vaca Demon, eh, la vaca Demon es un demon, a ver, deja ahí, gato diábolo, deja ahí, gato diábolo, lo logró, no, no lo logró el gato Demon, vamos, vamos muchachos, sáquenla, sáquenla de ahí, levántate perro, oh por Dios, yo soy completamente noqueado, ya, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, muchachos, ahí voy, ahí voy, oh, no sé cómo tirar las pelotas, Dios mío, oh, Dios, vamos, metimos un gol, tengo que, era con X, ¿no?, que tenía que lanzar la pelota, creo que dejo apretado X, y lanzo la pelota, ok, estuvo, estuvo frenético, estuvo frenético, va dos a uno, esto todavía no está perdido, si es que targeteamos a la vaca Demon, creo yo, ah, ahí está la vaca Diábolo, vamos ahí, vamos a targetearla, allá voy, ah, oh, mi propio compañero me metió un mega patadón, ah, un payaso, un payaso, si perdemos es tu culpa, hermano, eso sí te voy a decir, ah, si perdemos es tu culpa, hermano, y perdimos, tu culpa, tu culpa por noquearme, payaso, ¿quién fue el payaso? Game Party, eres un payaso, hermano, estaba yendo a meter el balón, pues, hermano, Game Party, RJ, toda tuya, toda tuya, hermanito, ah, toda tuya, papá, pero bueno, perdimos, ah, ronda 5, continúa esto, ¿cuántas son? ok, no sé por qué no han ganado, si ya deberían haber ganado, allá voy, déjame, ya, allá voy, ¡boom, golazo! ¡vamos, el perrito, el perrito, dimen, metiendo su golcito, el perrito, dimen, mírenlo ahí, al perrito diabolo, corriendo como un loco, claro, claro que sí, ya, déjenselo a este perrito goleador, vamos, señores, déjenselo al perrito goleador, vamos, ahí voy, ah, ahí va el perrito goleador, ahí va el perrito goleador, ¿qué va a pasar? ¿ah? ¿qué va a pasar con el perrito goleador? ¿qué va a pasar con el perrito goleador? ah, 3 a 3, empatamos, quedó noqueado el perrito, pero lo logró, mírenlo al perrito un héroe, ah, af, le pegan, pero el perrito, ya, dicen, ya, ya, ya voy, toma, ya, ya, ya está, victoria, ronda 7, estamos empatados, vamos, déjenselo al perrito goleador, vamos, déjenselo al perrito goleador, no, no, hermano, no, pero alguien deténgalo, no, ok, party animals, y el otro, hay un AFK, y aún así con un AFK nos están ganando, miren ese gato demon, miren, todos son demon aquí, todos los animalitos son diábolos, ahí va High Beam, ok, buena gatito rechoncho y demoníaco, buena gatito, ya déjenmela a mí, déjenselo al perrito, vamos, déjenselo al perrito demon, deja, deja, hermano, pero más vivo, oh, por dios, uy, pudo haber entrado esa, todo el equipo está noqueado, menos party no sé cuantitos, vamos, voy a correr, trata de detenerlos hermano, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, uy no, uy no, déjala, no, no, el gatito, oh, por dios, oh, no, creo que nos meten un gol más y GG well played, miren al perrito ahí, tratando de ser, oh, le metió un gatito, oh, pobre perrito, demon, no, ronda 9, vamos, vamos, voy a entrar con un patadón, bloom, ahí voy, ahí voy, golpeándolos a todos, bloom, ya está, métela, tú puedes player, buena, campeón, buena, alguien tiene que ayudar, alguien tiene que poner ahí el orden, golpear a los apestosos para que tu equipo lo logre, miren ese perrito, qué hermoso, es un dogo argentino esa raza de perro, hermosa raza, me encanta, ok, se fue al demon, ronda 10, eso está para cualquiera, eso está que quema, vamos muchachos, vamos muchachos, vamos muchachos, déjenselo, va a explotar, va a explotar, nos electrocutaron a todos, ok, ¿quién queda? ya queda ese campeón y queda la vaca demon, oh por dios, queda la vaca demon, no, la vaca demon, pesuñines, la vaca demon lo logró, la vaca demon es un god, la vaca demon es god, hemos perdido, ganó el otro equipo, ok, estuvo bastante bien para hacer nuestra primera partida, creo yo, me he divertido, ha estado muy genial esto, muy entretenido, ahí va la vaca demon, lográndolo siempre, ¿no? la vaca demon, ok, bueno, ahora que pues, hemos perdido, podemos intentar otra partidita, ¿no? oh por dios, ok, ah, nos podemos pegar ahí, ok, miren al monito ahí adelante, este es increíble, pesuñines, este es increíble, play again o finish again, yo diría que juguemos de nuevo amiguitos, pero otro juego, ¿no? o sea, otro modo de juego, ah bueno, nos va a mandar ya a otro modo de juego, ya no vamos a elegir el fulbito, vamos a elegir ahora o el hockey o el otro, está genial, me está gustando, me está gustando bastante, oiga, a ver, Black Hole Lab, Gator Valley, se ve hermoso, vamos a probar Gator Valley, bueno, todos quieren jugar Black Hole Lab, ¿no? pero vamos a ver, igual no lo he jugado, mantente alejado del hoyo negro y mantente vivo, uh la la, esto se ve espectacular, te puede chupar el hoyo negro, ok, ok, interesante, ah, y puedes agarrar como que cosas de los alrededores, para no irte al demon, a ver, ¿quién puedo ser? me ha gustado mi perrito diablo, vamos a seguir, vamos a mantenernos con este perrito, hasta que acabe este, este, este episodio, y si le hacemos serie, si ustedes le dan mucho apoyo, mucho cariño, y hacemos serie, vamos probando otros animalitos en los demás, en las demás partidas, pero por ahora, vamos con este perral, ok, eh, vamos a ver cómo nos va, eh, a ver, ¿cómo es esto? hay que agarrar cosas, puedo agarrar esto, ok, se están agarrando ahí, ah, somos equipos también, equipo amarillo, equipo azul y equipo verde, hay tres equipos, toma, a tu casa, vaya para allá, toma, oh, por Dios, pobrecito, oh, no, que pasa hermano, casi lo aniquilo, oh, por Dios, oh, por Dios, oh, no, oh, ok, me salvé, ya, vamos, vamos a aniquilar a alguien, toma, 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 hay uno que está brillando bien feo, uy, hay un boomerang acá, uy, este, y estos payasos, podríamos, podríamos, ah, podríamos noquearlos, ya, está noqueado, a tu casa, apestoso, uy, oh, por Dios, me noquearon, ah, me noquearon, me desmayé, ok, vamos a, ah, vamos a, ah, vamos a, ah, ya, lo noqueé, ven acá, ven acá, payasón, vaya loyo negro, señor, ah, por Dios, oh, no, ok, no, el perrito, demon, me salvé, me salvé, ok, creo que han muerto algunos, ah, creo que han muerto algunos, creo que solo quedamos nosotros tres, vamos a aniquilar esta, hey, deja mi compa, hey, deja mi compa, deja mi compa, hermano, vaya usted al agujero, ya, oh, por Dios, se mandaron al agujero, gané, sobreviví, ok, gané, vamos, el perrito un crack, eh, ok, volvemos, que genial este juego, tenemos una victoria, eh, vamos contra el, el gato, el gato demon, ah, un cabezazo al gato demon, uf, lo noqueé, pero me quedé noqueado, uf, Dios, miren ese otro perrito, uy, se nos va, se nos va Narnia el perrito, ah, se nos va Narnia el perrito, agárrate, 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 agárrate de acá, hermanito, que ahorita comenzamos a volar, ah, agárrate de la, de la cadenita, ok, yo soy bien agarrado, miren cómo se agarra, qué buena, qué buena, ok, qué te has creído, oye perrito, solo porque eres mi, mi amigo perrito, te he dejado, ah, pero ya no hermanito, vaya ahí, ya lo maté al pobre perrito, ah, ya lo maté al pobre perrito, ahora queda ese otro perral, tengo que aprender a, a noquear mejor, ah, toma, como era la patada, era, uy, qué pasó ahí, lo noquearon a mi compa, eh, me noquearon a mí también, ok, de un batazo, ah, estoy, estoy muerto, espérenlo, miren la cara del perrito, ok, tengo que escapar, porque ahorita viene, viene lo peor, ah, viene la muerte para todo, me voy a pegar bien acá, para que no me saquen volando, me puedo agarrar del borde o no, yo creo que sí, no, estoy agarrado del borde, ok, no, no puedo, ok, oh, por Dios, oh, por Dios santo, ok, oh, no, oh, nos morimos todos, nos morimos todos, oh, ganamos, ¿por qué? fuimos los únicos vivos, creo, los últimos en vivir, ok, vamos, estamos ganando, ah, toma, toma, eso es el Garfield, el gatito Dima es Garfield, oh, me noqueó, me quiere botar Garfield, déjame Garfield, déjame Garfield, déjame, que te has creído Garfield, ven acá, ven acá Garfield, este es un duelo entre tú y yo, duelo entre tú y yo Garfield, ya, a ver Garfield, tú y yo vamos a competir por esta, por esta cosita, ya, vamos a noquear a Garfield, ah, por Dios, Garfield, no te sueltes Garfield, por favor, Garfield, urudes, ya, ya, este Garfield, este Garfield se las ha, se las ha buscado, ah, oh, lo noquearon a Garfield, me noquearon a mí, matneal, oh, me odia, déjame, ah, déjame ahí apestoso, ahora pues, ahora pues hermano, vaya ahí, por payaso, Garfield, ¿qué te has creído, ah, que te has creído Garfield, que vas a venir a noquearme acá, no, Garfield, no, oh, me noqueó Garfield, oh, me sigue pegando, Garfield está loco, ok, oh, por Dios, es mi compa, es mi compa, me salvó la vida, me salvó la vida el compita, eh, me noqueó, me noqueó Garfield, Garfield es muy poderoso, Garfield está noqueado, Garfield está noqueado, ok, me agarré de acá, trato de agarrarme de acá, ah, Garfield se agarra de mí, me quiere llevar consigo al más allá, Garfield, no, Garfield ya me mató, creo, ah, creo que Garfield me ha aniquilado, oh, por Dios, perdimos, ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¿quién quedó? oh, quedan ellos dos todavía, eh, a ver, tarat, ah, puedes ver varios puntos de, de, de vista del, del campo de batalla, ¿no? que genial, a ver, y tiene como que cositas acá, ¿no? que aparecen, ah, puedo tirar cosas, que buena, a ver, para noquearlos, claro, que genial, que buena idea, ya, vamos a, a lanzarles esto, toma, ¿lo noqueé? creo que sí, ¿no? ok, bueno, solo quedan ellos dos, y están luchando para ver quién sobrevive, ¿verdad? creo que ya cayeron los dos, oh, por Dios, se fueron al dimmer, creo, ah, ok, ganó el rojo, creo, porque fue el último en entrar al agujero, no, ganó el azul, por algún motivo, son cuatro equipos, ok, vamos, muchachos, ahora sí, ah, Garfield, tú y yo, nos la tenemos jurada, hermano, tú sabes que sí, tú sabes que sí, Garfield, uy, tiene una bomba ese compa, ah, oh, por Dios, corre, jaja, como corre, no, jaja, ven acá, ven acá, ay, hermano, somos compañeros, sé que no fui a propósito, pero me has noqueado, ah, puma, ok, pude haber matado al, se quedó noqueadote, el, ha muerto, creo, ah, despertó, despertó el pescado, le metió un no bueno ahí, ah, le metió un no bueno al pescaduki, ah, ahí vamos, toma, toma, deja a mi compa en paz, deja a mi compita en paz, toma, vamos, ven acá, ven acá, ven acá, uy, me, me quiso, me quiso noquear, pero no pudo, ah, vamos, hermano, ya, bótalo, 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 uy, no, vamos a botar a este payaso, ahí va, el perrito siempre es el primero en caer, oigan, pobrecito, ah, pobrecito, ya, viene la locura, viene la locura, yo me escapo, yo me escapo, yo me agarro de esto que está bien pesadito, para que no me jalen tanto, eh, mírenme ahí, mírenme ahí, miren al perrito, miren su carita, ah, por dios, oh, no, sobreviviré, yo espero que sí, ah, uy, mi compa creo que ya murió, mi compa, pero se llevó al pescado al menos, ah, ya, depende, depende, dependemos de mi hermano, tú, tú déjaselo, me desmayé, oh, por dios, oh, por dios, sigo vivo, tarataratarataratara, uy, se noqueó, se noqueó, se noqueó, cállate, ah, me noquearon, me noquearon, me noquearon, desperté, desperté, nos están tirando de todo, ah, nos están tirando de todo, ah, nos están tirando de todo, creo que es momento de, oh, por dios, oh, por dios, no, no, creo que perdí, creo que perdí, pesuñines, oh, por dios, me fui al team, men, me debía agarrar de la cadena, un vivo, el azulito, ah, él sabe, ah, a ese tengo que buscarlo primero, creo, ah, a ese de allá, ya lo vi, ven acá payaso, tú no Garfield, tú no, este payaso, este payasón, este, mírenlo ahí, mírenlo ahí, ese payasónico, a este, este es mío, este es mi víctima, este es mi víctima, ah, no lo pude botar, ah, uy, me noquearon, me noquearon, eso no es bueno, ah, me quieren botar, me quieren botar, me quieren botar, voy a agarrarme de acá, oh, por dios, estoy noqueado, creo que estoy noqueado, oh, por dios santísimo, estoy noqueado, estoy noqueado, ya desperté, ya desperté con el dinosaurito, uy, nos salvamos todos, ah, y hay que botar, hay que botar, ya se murió, creo, uy, ah, no, acá está, acá está este payaso, ya, a este se va, este se va a su casa, ya, vaya nomás, azulito demon, ya está, ya, nuestros, nuestros principales competidores han sido, han sido eliminados, ah, vamos a matar al, al, a este payaso, ya, hay que botarlo, hay que botarlo, listo, 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 chápalo, chápalo, chápalo tú, y este perrito, uy, dios, me congeló, me congeló el perrito, eso es nuevo, ah, eso es nuevo, oh, por dios, oh, no, oh, por deus, agárrate, 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 oh, me noquearon, no, estoy muerto, desperté, desperté, pero me lo llevo, me lo llevo conmigo a la muerte, al verde, ah, para ganar, me lo llevo conmigo a la muerte y ganamos, ¿no? Ganamos, eh, vamos, victoria, que genial, oigan, lo logramos, pesuñines, que divertido, ah, vamos, todos los animalitos, gana una batalla, ahí estoy, oh, por dios, mírenme ahí, estoy noqueadito atrás, tratando de golpear, todos tratando de salir en la foto, ¿no? Todos tratando de salir en la foto, ok, ya está, hemos leveleado, ah, hemos sacado no sé qué cosa, uh, la, la, hemos sacado, sacamos nuevos animalitos, eh, que genial, sacamos nuevos animalitos con cada victoria, bueno, no con cada victoria, pero con cada leveleo, ah, yo me imagino que este va a ser un sistema de, de temporadas, ¿no? Supongo yo, veremos, vamos a jugar un Itamá, cómo no, un Itamá, oigan, a ver, Trebuchet, será, pues ya que todo el mundo está votando por Trebuchet, hay muchos minijuegos, a ver, Trebuchet, tienes que enviar los explosivos a la base de tu oponente, y dejar que exploten para ganar puntos, ok, todos son en equipo, parece, no, no hay ninguno solo, hasta ahora al menos, no, no nos ha tocado ninguna, ninguna partida sola, todos me están gustando mucho, de verdad que me está, me está pareciendo muy genialote este jueguito, estoy feliz, estoy feliz de probarlo, oigan, a ver, ¿quién son mis nuevos animalitos? No los tengo, creo, change outfit, puedo cambiar de ropita, miren, ¿cómo? L, B, R, B, pero no, no tengo otras ropitas, supongo, vamos a mantenernos con el perrito, ya que nadie lo usa, este perrito, este perrito, nadie lo utiliza, oigan, pobrecito, ok, vamos entonces, Trebuchet, pesuñines, Trebuchet, tenemos que poner las cositas, ok, ¿cómo es esto? A ver, manden ahí, supongo que, oh, por Dios, se fue, se fue uno de los nuestros ahí, ok, les cayeron, les cayeron cosas, ¿qué hacemos? Oh, nos lanzaron cosas, hay que lanzarlas al dimmer, ¿no? Oh, y ellos vienen, oh, qué genial, ok, ya entiendo, ok, ya comprendo, oh, nos quitaron, nos dieron, nos dieron un puntito, ya, a ver, yo voy a, yo voy a, me estoy equivocando de botón, yo voy a llevar esto para allá, ok, oh, me golpeó, me golpeó mi compa, mi compita, ok, y este payaso, y este payaso, que se ha creído, y este payaso, vaya usted al mar, oiga, ya, oh, por Dios, ok, me caí al agua, ok, oh, no, estamos perdiendo feo, ¿cómo salgo de aquí, o puedo, puedo regresar, oh, por Dios, el pollito me está agarrando, la palomita, la palomita, dimen, ok, volveré, supongo, no quiero irme a la base enemiga a causar estragos, eso me gustaría, ah, morí ya, morí ya está, y GG, eso es todo, what, en serio, ahí estoy, ah, ok, qué raro, y ok, vamos, vamos, vamos a enviar esto para allá, vamos a enviarles un par de, un par de pezuñaditas, ok, vamos, 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 yo me voy, yo me voy, me voy al otro lado, allá voy, allá voy, señores, allá voy, vamos a botar estas apestosidades al agua, vamos a botar estas apestosidades al agua, qué te has creído, oye, qué te has creído, apestoso, acá estoy pues, acá estoy hermanito, me noqueó, me va a tirar al mar, no, no tanto, Texas, deja ahí, deja ahí Texas, deja ahí, me dio mi propio compa, mi propio compita me dio, lo noqueamos, déjame apestoso, toma, estoy loco, estoy loco, dejen ahí, tomen, me va a botar, me va a botar, no tanto, toma, toma, noqueado, nos quiere botar al agua, pero no, ok, me botó al mar, puedo regresar o ya no, ya no, 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 ya no, nos botaron a todos, pero bueno, los lenteamos al menos, creo yo, los lenteamos, causamos destrozos, tengo que ver la manera de, oh, coma, adrenalín, uy, tenemos cargadísimo, voy a apoyar, voy a apoyar, señores, voy a apoyar, voy a apoyar, voy a apoyar, allá voy, allá voy, muchachos, allá voy, me hubiese gustado, oh, por dios, ok, esa fue una muerte bien triste, esa fue una muerte bien triste, la verdad, miren ese conejito, ok, estamos explotándolos, les quedan solo 4 puntos de vida, versus 6 de nosotros, vamos, vamos hermanito, vamos, vamos, te ayudo, te ayudo, te ayudo a llevarlo, ya, de una, de una, de una, de una, vamos, nomás, de una, me voy, me voy, me voy para allá, para ayudar, me voy para ayudar, boom, llegué yo, que va a pasar, que va a pasar, ah, que va, uy, la botaron todo, oh, ya, se fue a su casa, ese apestoso, y tú, que te has creído, ah, ah, no, no, esto sale, esto sale, esto sale, ah, ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vaya nomás, ya, vaya nomás, ok, bueno, me fui con eso, no estoy entendiendo bien cómo botar las cosas todavía, pobre perrito, dimen, nos están botando nuestras cositas, está bien reñida la partida, nadie, uy, ya le dimos un hit más, creo, ah, nadie está dando su brazo a torcer, pero, los rojitos comienzan a perder, comienzan a perder, vamos, coma, yo confío en ti, hermano, yo confío en ti, mi crack, coma, ya, ya voy, ah, hecho un loco, hecho un loco, mándenme nomás, mándenme a causar destrozos, yo me encargo, yo me encargo, mándenme, mándenme, vamos, mándenme ahí, mándenme ahí, yo, yo hago de las mías, ya, yo hago de las mías, bling, llegué yo, llevo el perrito, llegué yo, deja ahí, deja, 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 pollo, démenme, ganamos, ganamos, pezuñines, victoria, para el equipo diábolo, hermoso, todo flotando en el lado, un desastre todo, ah, hermoso, vean, que genial, me encanta el juego, vamos, que pasó, que pasó, que pasó, tengo que ver cómo hacer ataques cargados, tiene que haber manera, no, ya no me acuerdo del tutorial, pero creo que había manera de hacer ataques cargados, ok, vamos a ver qué cosas me han dado, porque no vi, no vi los nuevos trajes en mi inventario, así que supongo que hay que desbloquearlos, con los puntos o algo, no, ah, ahí está, valiente, ok, eh, cómo es esto, item shop, te cobran seguro, no, ok, puedes comprar, eh, miren, naru, esto es de, de ori, no, que genial, claro, tienes estas cositas, cookies, Nemo Bugs, por 15 cookies, ah, ok, puedes intercambiar, y puedes, supongo, ganar también, es como, folgáis esto, miren, Motor Max, que genial, ok, entonces, tenemos que, supongo, conseguir más, 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 más galletitas, ¿no? acá te dan galletitas, o qué, más de experiencia, me han dado, pero no me dan galletitas, o cómo es la nuez, acá te dan galletitas, miren, 3000 galletitas, ok, si te dan galletitas, si te dan la chance de, de poder comprar las cosas, acá está el locker, miren, ajá, ahí está la vaquita, mousse, hermoso, si te dan la opción de conseguir galletitas, sin necesidad de, de, ¿no? De, de, de meter dinero, así que eso está bueno, porque ya te cuesta el juego, no es gratis, eh, no es gratis, pero nada, por ahora lo vamos a dejar por aquí, espero hayan disfrutado mucho este episodio, me lo he pasado genial, me lo he divertido mucho, espero que ustedes también, pezuñines, si quieren ver más de este jueguito, si quieren que se vuelva serie, ya saben qué hacer, apoyen, apoyen con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios, y seguiremos dándole, por ahora yo me despido, espero hayan disfrutado muchísimo este episodio, no sin antes, recuerden que estamos mandando nuevamente los tres saludos del video, así que ahí van, el primer saludo para Juan Diego Zambrano, que dice, Pepe el Mago, sabías que el juego es muy pésimo, dice, de Enchanted Portal, creo que lo han parchado, el segundo saludo para el desconocido, que dice, que nos vende a recomendar un juego llamado Case Animatronics, ulala, y el último saludo para Sebas, que nos deja ahí una línea de tiempo actualizada de FNAF, vamos a ver si es cierta esa línea de tiempo, por ahora yo me despido, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio, se les quiere demasiado mis maguitos y maguitas, cuídense, nos vemos prontito, chaucito, oigan qué bonito, chaucito, ¡Gracias por ver!